Bien ¡Vienta de la verga, perro! ¡Todo lo llamo! ¡No sé cuál es, güey! ¡Hijolo, tu puta madre, güey! ¡Está ahí en el high home! ¡Solo quedan 25! ¡Uff! ¡Que ha valido, verga! ¡Uff! ¡Está arriba, está arriba, güey! ¡Está arriba! Otro se fue, güey. ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos en la inflación de suministros! ¡Puta! ¡Llegaron! 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 ¡Calma, detengo! ¡Nos matamos mal los dos, ¿verdad? ¡Llegaron! ¡Está aproximando! ¡Qué pelo! ¡Llegaron! 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 Ya no se rastrean, lo perdimos por ahora Se cae a la derecha Marcando nueva zona segura Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Vamos a la tienda Solicitando reconocimiento aéreo No No Fácil No pues si fácil Quien sabe el batón de chingado se ahogó Campechana, Campechana Viste los mate con el UAV Shadow 1 en camino a la extracción Vemos la marca A huevo eh, viste Aquí viene A buen gancho Ahora si Volviendo Del infierno Esta refuelto de objetivos no? Que tengas que ponerse al tiro pues Demajante cagada que hiciste en las primeras 3 partidas wey Oye, Oye Sobreviviente No se puede matar carajo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Asesino No mames, que mamada wey No hay paz para los hermanos, devuelta al trabajo Que estadísticas pedorras infladas Que tal No hay una 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 Una